Hola a todos, buenas tardes, bueno, siempre les hablo maravillosa, espera, de Sofía, espera, siempre les hablo y les digo cosas que ella hace, cosas bonitas, míralas aquí ahorita porque empezó a nevar y a ella le encanta cuando nieve, pero también ahora les tengo una queja, resulta que hace rato iba a recoger unos trabajos que mandé a imprimir, la señorita quería ir conmigo, me seguía y me seguía y yo le dije que no, se enojó, ahora que regresé a casa rompió su cama, perdón, rompió sus juguetes, rompió un zapato, hizo berrinche me despedazó un juguete que dejó tirado todo el algodón por la sala y por el cuarto, se encargó de dispersar la basura porque obviamente se enojó de que no la quise llevar, ese fue su berrinche, los berrinches que me he hecho antes es que rompe el hui paz que le dejo, la toallita que se pone para que llega pipí, la rompe, pero esta vez se fue el extremo, esta vez me rompió un juguete, lo desbarató y obvio cuando llegué a casa no salió a recibirme, muy enojada la señorita, por eso de castigo, la levanté, la azoté, la patié, la cacheté, obviamente no, porque pone la carita, Sofía, ven aquí, a ver, enójense con esa carita ustedes, mírame Sofía, Sofí, díganle algo a esa carita, a ver, pues ya me tocó limpiar, pero como les digo es porque ella se enojó, como no la quise llevar, pero bueno, ahí la ven ustedes a ella, disfrutando de la nieve, si alcanzan a ver la nieve ustedes, pues nos vamos a dar más allá, vamos, porque están llevando, están llevando mucho, miren, y aquí se empieza a cubrir el pasto, estaban diciendo que no se iba a acumular, pero es la primera nevada de la temporada, a ella le fascina la nieve, Poppy, Poppy, ¿qué pasa mi bebé? Bebé, ven aquí, bebé, pórtese bien, canija, no haga tanto perrinche, bueno, como pueden ver, ahí está, usualmente pues, todavía hay una que otra persona que me critica, que porque la ven en otros vídeos que está en jaula, y obviamente no han visto los demás vídeos, pero ahí anda la Sofía, mirenla, disfrutando de su primer nevada, y bueno, dicen que iba a estar nevando toda la tarde esta mañana, si es que esto continúa así, me imagino que sí, se van a acumular, si quieren las dos pulgadas, ahí se alcanzan a ver ustedes cómo está nevando, ya el pasto verde se empieza a ver blanco, ahí está la Sofía, vamos loquilla, dale, empieza a salir yo con paraguas, qué bonito, miren, nada más como se ve, qué bonito, ya se empieza a acumular la nieve, y les digo, ya le gusta la nieve porque se anda metiendo ahí donde hay nieve, vamos Sofía, Sofía, vamos, aquí conmigo, Sofía, aquí, Sofía, vamos a pasar sus necesidades, espéreme, espéreme, miren, ahí está, haciendo las necesidades ahí, ay caramba, me debí haber puesto una bufanda porque ya empecé a sentir el agüita, mejor dicho la nieve en el cuello, ok, siempre se los he dicho, hay que recoger los regalitos que dejan los perritos, aquí está el de la Sofía, miren, vamos Sofía, vamos, vamos bebé, camina, no le puse sus botas todavía porque las botas se las pongo cuando, por cierto le compré un par nuevos, un par de botas nuevas, esas se las ponemos solamente cuando ya tiraron sal, porque la sal que tiran para que la nieve se derrita, les lastima las patitas, les quema las patitas, entonces este, cuando ya tiran sal, yo ya le pongo las botas, vamos Sofía, vamos, dale, 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 ahí está, este, mi, mi Sofía, estaba mirando que una señora que está a cruzar la calle y aventaron las llaves de, uno, dos, tres, cuatro, del cuarto piso, nada más que le cayeran en la nariz, pobre señora, ni modo, pero miren, ahí va mi Sofía, contenta porque hay nieve, a ver si le ve la cara, Sofía, ven aquí, a ver, miren, si le ven la cara con nieve, bueno, ahí está ella, les quise subir este video, como pueden ver está nevando, y está loca, está loca, aquí anda, berrinchuda, es una berrinchuda ella, traviesa, que se enojó porque no la quise llevar, que no la podía llevar, usualmente, no es por otra cosa, sino porque, a veces, me demoran mucho para entregarme las cosas, y ahí tienen un perrito, que es muy territorial, y se pone loquita también cuando veo otro perro, pues no quise llevar a mi Sofía, y pues obvio no la iba a dejar en el carro esperando, a veces me hacen esperar media hora, para que me entregaran mis trabajos, vamos, vamos a la casa, vente, dale, loquilla, eh, como les digo, después de la semejante golpiza que le puse a Sofía, sube, por haber, este, roto, su muñeco, y haber, de hecho, desastre en casa, pues la saqué a caminar, jajaja, sí, porque luego me dicen que la maltrato, que, que la, la lastimo, vamos Sofía, vamos, vamos, bueno, con esto, miren, como está nevando de bonito, con esto los dejo, ok, que estén muy bien y feliz tarde, Sofía, diles bye,